Lograron detenerla justo antes de que se lance de un puente peatonal. Efectivos del serenazgo de Surco y miembros de la policía frustraron los planes de esta mujer que pretendía suicidarse en el cruce de la calle Carlos Terán y la avenida Benavides. Su nombre es Vanessa Vélez y según la policía se encontraba en estado de ebriedad cuando fue intervenida, minutos antes de que se termine el día de San Valentín. En estado de shock y completamente fuera de sí, se necesitó la ayuda de más de cinco efectivos para poder controlarla, pues a pesar de la presencia policial continuaba luchando para acabar con su vida. Tuvo que ser llevada a rastras, momento en el cual los serenos de Surco notaron que se encontraba embarazada. Al poco rato su madre, quien no quiso identificarse, llegó al lugar y logró tranquilizar a la frustrada suicida. Fue atendida por los bomberos y posteriormente llevada al hospital Casimiro Ulloa.